3, 2, 1, tiempo 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 4, 2, 1, tiempo 4, 2, 1, tiempo 5, 2, 1, tiempo 4, 2, 1, tiempo 4, 2, 1, tiempo 5, 2, 1, tiempo Que no te quise agarrar para el hueveo como una perra Mira como mismo yo te doy la guerra Y pregúntale ayer a quien le traté como una perra Tiempo, tiempo, tiempo fuerte El aplauso para los MCs Ay, que dificultad Que dificultad El jurado tiene que analizar los rounds anteriores Y este Y este Es momento de ver la decisión del jurado El premio para todos los MCs Bueno, el sorteo que vamos a hacer ya está listo Me acabo de analizar Así que la decisión del jurado A la cuenta de 3, 2, 1 Réplica Vamos Minuto y medio libre Temática Muy bien, temática El público pone la temática en esta ocasión Sabo la temática No, no, feo esa temática Un tema, por favor ¿Qué tema les gustaría que hable los MCs? Eurocracia Videojuegos Burguesía Videojuegos 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 es el tema Colgar amor Pero 3, 6, 6, 3, 2, 1 Tiempo El tema es videojuegos Normal que se preocupe Que Samu es feo Que eso nadie lo discute Ya vieron lo que este estúpido Lleva en la cabeza Pintado el pelo Porque aquí solo es una princesa Pero yo ahora mismo La ruleta rusa Hablas que de Samu Y ella es tu musa Por eso te digo Y ahora mira que lo creo El tema videojuegos Y en el video es el juego Yo ahora mismo sé No tienes andente Trabarte una, 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 una Y otra vez ¿Sabes por qué? Aquí te trabas otra vez Ahora te robo la batalla Me llaman San Andrés Me llaman San Andrés Y ahora mismo en el estrés Pero ahora como te gano Película Pixeles Y es que la verdad Y ahora mira que lo mato Aquí no hay dioses Pero aún así soy Kratos Eres Kratos La verdad eres novato Mira que aquí Solamente tú das asco Solamente das asco en la guerra Yo soy Kratos O sea el dios de la guerra Pero la verdad Que eres un estorbo Barrio Bros No eres nadie Si no te metes hongos Pero la verdad Como vengo en el vinilo Es a Sashis Krixi Y te mato con sigilo La rima que no te ha escuchado El público te la grita Pero antes de un freestyle Sabes que eres mariquita Así que aquí Aquí no tienes nombre Lanzas rimas propias Ven y párate como hombre Como hombre Pero mira aquí estoy en tarima Por eso que ya te estoy mirando Y tengo iniciativa El juego de Fortnite Y ahora mismo ya en tarima Me pongo pa' construir Y llego ya hasta la cima Llegas a la cima Con tu bella vista Llegas a la cima Y yo un alfimista Aquí en serio Tú no tienes enjambre Hablamos de juego Y yo Soy el juego del hambre Es verdad Porque tú no has comido Lamentablemente El premio fallido Pero la verdad Y ahora sigo en actitud Los que no tienen Fortnite Solo pueden jugar Puck Juegan pool La verdad Que eres inútil Yo aquí juego contigo Como en el salón Suti En esto no es estorbe Que no he comido nada Les presento a mi postre Es verdad Yo le vengo Y un engajo Se pone pa' comer Porque me come de abajo Pero la verdad Y ahora ¿Qué dices Parguelo? Pero coge su arma Haciendo así con los dedos Tiempo, 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 tiempo Fuerte el aplauso Para los MCs Excelente final Excelente final El jurado es el que decide El público ¿Quién cree y que gana? El jurado decide La cuenta de 3, 2, 1 Gana Scarborough 013 Fuerte el aplauso Para Sting Fuerte el aplauso Por favor Para cada uno De los MCs ¿Qué dices Paraguelo? La cuenta de 3, 2, 1 ¿Qué dices Paraguelo? Bik, 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 bik. Gracias por ver el video.